Hola que tal Alejandra, gracias por la compra Aquí está este equipo que hizo favor de adquirir Es un celular BlackBerry, modelo Z10 El equipo es para Telcel El equipo lo usa así como se está viendo ahí La verdad yo veo que está muy bien el equipo No le encuentro problemas Se ve muy muy bien El equipo viene Bueno me gustaría antes que nada abrirlo Y ponerle un chip de prueba Vamos a abrir acá así Su tapita No sé, no estoy seguro si la batería tiene carga Porque ya tiene rato Le vamos a poner esta memoria de prueba Y le vamos a poner este chip Que es un chip Telcel Y vamos a checar Esperemos que tenga carga la batería Porque no Ya tiene rato que no lo enciendo Vamos a poner la pilita Aquí debería, ahí está encendiendo Ya está encendiendo Entonces viene con su pila Viene con cable USB Le voy a mandar unos audífonos originales BlackBerry Si, son originales Le voy a mandar también cargador original BlackBerry Le voy a mandar esta funda Que es una funda original para el modelo Aquí dice que es para Z10 Y le voy a mandar este chip Telcel Es 4.5 Este es el número del chip Le tienen que poner ustedes 50 pesos de saldo Si es que lo quieren activar Si Hay que activarlo con 50 pesos Muy bien Vamos a esperar a que cargue Y una vez que cargue Le vamos a hacer una llamada de funcionamiento Y la vamos a contestar Vuelvo a repetir Es el BlackBerry Z10 Y es para Telcel Ya está cargando Ok Ya tiene señal 4G Y la pila a luz de llena Está llena Entonces le voy a hacer una llamada A ese chip Y vamos a contestar la llamada Para checar que funcione correctamente Ok Está sonando Y suena bastante fuerte Vamos a contestar desplazando hacia abajo Ahí está Y voy a poner el taboz al equipo Bueno 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 Voy a colgar Ok Como se ve funcionó perfectamente Le puse la tarjetita Este Micro SD Pero parece que no la está leyendo bien Más sin embargo voy a probar a ver si Si una de si Si funciona Ahí está Voy a poner un poco de música No tengo derechos de autor De ninguna música Ni ningún derecho Sobre esta música Nada más es para probar Si Por favor Ahí está sonando Vale Vale Ok Pues nada Esa sería toda la prueba de funcionamiento Que hago Del equipo Agradezco mucho la compra Y les mando saludos